6 huesos 7 colones ya han estado los que bebían y compraron le sobraban 50 veces yo 50 de eso le compraba a ella el libre hueso y se aprende a la vida que vendían los 50 y lo compraba acá de lo que sobraba pero se compraba por 10 centavos hasta aquí una vuelta entera pero eso se acabó o ya no sale ya le digo pero yo lo digo pues si porque yo lo quería y le digo entonces pues llegaba a la casa mamá esperaba y se me sobraban 10 centavos se los daba de vuelta que está ya está y empezaba a sacar todo compramos abrigol hasta chinipuca y todo pues como bien barato ajá y la azúcar valía y a donde venía a comprar hay a tapas y aquí como el pueblecito no era como es hoy era pueblo tan humilde no era el caserío las calles ya estaban pero si no era como es ahora hoy está bonito oye bonito eso y entonces y entonces se acababa de llegar luego a las 10 cuando llevaba cartita así verdad se ve que me iba por todo aquí a toda la calle bajar allá y si no me tiraba ahí como le digo ha pasado ahí donde vivía la mente había me patravesado así si ahí salí si me puedo pero hoy con el tiempo como es pesado como habita el país las delincuencias y no porque eso no caería la misma pero nosotros nos costó agarrar estas montes ya porque cuando yo metré en la villa dejó mucho la venía en una pañaletilla pequeña aquí para atrás que se había volviendo al día era tapada de lona pero era bonita si está bonita tapada de lona oye y cuando yo quería montarme la esperaba era de dinero que le hice porque le dije al niño ¿verdad? ahí me bajaba pero ya para acá pero no había como ahora que cafecito mía me digo para que hay cafecito no lo viste hay cafecito todavía mire esto está chulo mía si mire cómo trabajan hoy la finca todo bien moreno antes eran grandes palones antes era parro pero eran pajas gobiados pero miren las ramas estaban así uno le batía los canadas miren el choco de cafe por todo lado alrededor después se recogía lo que se caía ahora no con se lo he hecho ya y se cayó se cayó o ya no se pepena ya no se pepena ya no se pepena antes si si antes este es de los alfaros todavía si que clase de cafe es? este es catimor ajá también hay borbón el borbón es ese más altito si ese es borbón cabilla ya este es catimor si el que está sembrando allá del que tiene chalva también había caracol uy ya no hay ya no hay el caracol era era bien chiquito hasta que en el palito daba el café pero ese es bonito porque medio de su licito bien trocito pero no vendía el café es chiquito ajá vaya ahorita venimos de suiza eh venimos de suiza si seguro cuénteles que venimos de suiza ajá a Camilo ajá a Camilo vaya un mensaje Camilito ahorita vamos saliendo de suiza de la propiedad de don Francis que él quería que le hiciera el trabajo pero ya no lo agarré porque acuérdese usted que la vida que tengo ya está verdad un poco vencidona verdad y no vaya a ser que una de esos eh le cause de susto a don Francis no porque el trabajo estaba bien bonito era para mí pero ya no verdad no me quiero pasar de lo que Dios me ha establecido verdad yo me llevo el tiempo medido y el trabajo me lo va dando así lentamente pero que no le voy a hacerlo pero ya como ahí ya no si no porque estaba bien bonito suficiente material donde echar mano verdad y ponerme las pilas pero me voy a detener así que le aviso para que usted a todos le cumpla a todos les aviso a todos vamos a ver esto a todos que se les quite de la mente aquella pasadita mala que se les infundió en la noche oye eso es lo que yo quiero decirles que es un perdón que les pido también a ustedes porque tenía que molestarse pero que vuelva en sí el espíritu si que no se vaya ¿verdad? pasar de este día que el espíritu vuelva a su normalidad la paciencia lo más en todo así es este ya vamos de regreso voy caminando bien por el área de Dios a pie y no me siento mal voy caminando excelente verdad y voy con su escravito verdad él me vino a apoyar para oír él lo que se habló allí bien bonito todo lo que ve bien asentado allí verdad lastimosamente no había computadora para que quedara más relacionado pero que ven la mente de los varones lo que les dije allí quedaron agradecidos porque mi palabra la línea ya a cumplir que iba a venir ¿no? pero que ya venía en mente que no iba a tomar en manos el trabajo para que ustedes tengan un descanso en su vida la obediencia la obediencia es para ustedes pues la doy también a todos igual ¿no? mis hijas que están allá que se les preocupen que no se sientan mal porque ando caminando ¿no? si no camino si no camino me voy a sentir mal si 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 no camino me siento mal caminar para mí es 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 si no camino yo les digo siempre repetir las veces que no no quiero estar allí solo viendo eh los que van del trabajo hay una manja ya no no voy a sentarme ahí solo a esperar por el de moverme todo a mí si ir por todo ¿verdad? yo cada día y cada noche lo será eh